hola amigos soy manuel carman bienvenidos a mi canal carman games y bueno pues estamos aquí con parches estas lo que vamos a hacer va a ser y a recoger este derrota de samurai para recoger el token bonsai pero antes vamos a recordar ese sorteo que será pues ya mañana día 1 de diciembre 2023 el primer ganador se podrá llevar 8 millones de monedas y el segundo podrá elegir entre uno de estos dos que voy a decir dado mufa dado nieve dado pavo dado llama o dado toro para poder participar y que está suscrito al canal dejar un comentario y dejar un like en este vídeo y bueno amigos por dicho esto así vamos a empezar con ese derrotamiento a ver aquí esto si nos dan algo no bueno pues vamos a empezar con derrotamiento al se mueve porque ya ha salido él el álbum nuevo santa así son tantas ya son ahí está el nuevo álbum y bueno pues derrota el samurai 3.200 puntos llevamos 214 de disparos y bueno pues a ver si lo conseguimos con esta cantidad bueno pues empezamos con un perfecto otro perfecto 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 bueno pues vamos a ir subiendo ahí perfecto 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 ahí sacamos más perfectos con la katana perfecto 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 esa se nos fue a bueno vamos a ganar unas katanas nos quedan 181 estrellas y vamos con 785 puntos perfecto con la primera estrella y esa se nos fue a bueno perfecto 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 bueno vamos a ir subiendo ahí perfecto 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 bueno pues llevamos ya más de mil puntos nos faltan 2200 casi un poquito menos perfecto 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 Bueno, ya 2.000 puntos Nos quedan todavía 152 Estrellas Perfecto 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 Bueno, nada bueno Perfecto 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 Bueno, así nos fue bueno Otra es buena, qué fuerte Bien, perfecto 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 No, ya no tenemos los 2.000, ahí ya tenemos los 2.000, nos faltan 1.200, 94 disparos nos quedan, perfecto, perfecto, a ver si nos salen perfectos porque si no vamos a tener que recoger de esas estrellas. Perfecto, 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 bueno, ya nos faltan 1.000 puntos, nos quedan 78 estrellas, a ver si lo conseguimos. Y si nos salen perfectos va a estar complicado, bien, perfecto, perfecto, perfecto. No sale el perfecto, bueno. No sale el perfecto, ahí está, perfecto. 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 Bueno, no sale el perfecto. Perfecto. Y encima se nos va a, bueno, bien, perfecto. Otra que se nos va, bueno, que fuerte. Bien, perfecto. 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 Bueno. Vale. Venga, vamos a tener que recoger más estrellas. Ya hemos visto. Perfecto. 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 Bueno. Perfecto. Bueno, perfecto. Bien, perfecto Perfecto Bueno, nos faltan menos de 200 puntos 17 disparos Si no conseguimos perfectos se nos puede complicar No, sin perfecto, no lo conseguimos con esta cantidad Perfecto que se resiste Bien, perfecto Perfecto, menos de 100 puntos 85 para ser exactos Y nos quedan 85 Y estaríamos perfectos para poder conseguirlo con esta cantidad Y no sale perfecto Y encima se me va Bueno, venga ya, hombre Bueno Perfecto Bueno, pues con 10, con 1 estrella Si lo hacemos bien Lo conseguimos, ahí está Justito Toca para romper Pues lo hemos hecho justo, ¿eh? Con la cantidad justa de estrella Bueno, ahí tenemos El toque Bonsai Que vamos a ir a verlo Fichas Evento Bonsai ¿Dónde está el Bonsai? Aquí está Bueno, pues ahí tenemos el token Y bueno, pues ya lo usaremos en alguna partida Recordar ese sorteo que será para el día 1 de diciembre del 23 O sea, mañana Y el sorteo que está para el primer ganador de 8 millones de monedas Y el segundo se podrá elegir Un cualquiera de estos dados Mufa Nieve Pavo Llama O toro El que quieran El segundo ganador El que quiera de esos datos que he dicho Se lo podrá llevar Para poder concursar Y que está suscrito al canal Dejar un comentario Y dejar un like En este vídeo Y bueno, amigos Por dicho esto Aquí nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Si os sigáis Espero que den like Mandar un saludito A todos mis suscriptores No olviden suscribirse al canal Si estén suscritos Compartan Comenten Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Familia